Con... ¡Luis! Me llamo Gala, soy una gata, tengo rayas por toda la cara, ando a cuatro patas y me huyo cuando tú hablas. En mi casa vivimos cuatro, papá y mamá que son humanos y mi hermano Kerr que también... ¡Es un auto! Persigo del suelo las pelusas, rompo todas las cajas, atrapo las moscas detrás de las cortinas y lo hago todo... ¡A escondidas! Después mi mamá humana se enfada y grita, ¡Hay un roto en las cortinas! ¡Una destrozada caja vacía! ¡La casa está llena de pelusas mordidas! ¿Quién ahora sí lo pregunta? ¿Sólo puede ser... ¡Cala, Calita! ¿Dónde está Cala, llamo poco humano? ¿Dónde está Calita? ¿Que no hay papel en el baño? ¡No! ¡Sólo pelotillas por todo el lavabo! ¡Dónde está Cala! ¡Sé que ha sido ella! ¡Tengo sus huellas por toda la toalla! Me escondo debajo de la cama. ¡Hay que estar recuadrada cuando me asusto y oigo a lo lejos! ¡Cala, Calita, la gata! En verano, cuando el sol calienta, Kerr duerme cerca de la ventana. Ronca, ronca, ronca y no se entera de nada. ¿Cómo ronca el nubato? Me acerco despacio, le chupo la cara, le peino los bigotes y después... ¡Le doy a la espalda! También soy muy despistada. Si veo mi sombra, la persigo hasta que se marcha. Cuando hay los sueltos en mi almohada, tiro y tiro y tiro hasta que tengo una maraña. Otra vez se enfadan conmigo, porque soy una gata traviesa y despistada. Me como triste. Me gustaría ser más ordenada. Me quedo quieta y preocupada, pero enseguida llegan todos para animarme. Papá humana me acaricia el lomo y me susurra despacito en el oído. Mi gata loquita, eres la más bonita. Kerr se tumba cerca para ronrolearme. Gata juguetona, te quiero con toda mi alma. Y mamá humana me da besos por toda la cara. Me rebelde, es solo la gata que más juega de toda la casa. Vives tantas aventuras que se te escapan muchas travesoras. Ellos sí saben quién soy. Soy una gata buena. Soy una gata muy ingeniosa. Soy... Calacalita la gata. Hasta el momentito. Y fin. Instae bien. ¡Gracias! ¡Gracias!